Perdón, perdón, amiguito amado, amiguito amado, amiguito amado, amiguito amado. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, eres el anhelo de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión, me encalman mis angustias, con un poco de amor. ¿Quedó grabado? ¡Qué coño! Esto no que hacía, esto no que hacía, hijo de corazón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, eres el anhelo de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión, me encalman mis angustias, con un poco de amor. Un poco de amor, que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, con todo el corazón. ¡Suscríbete! 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 Corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Eres mi vida rey, y mi única ilusión, y mi única ilusión, y mi única ilusión De mi alma, de mi alma, de mi alma